Y seguimos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día y por supuesto muy atento a todas sus recomendaciones, a sus mensajes y a los videos que ustedes nos piden que hagamos análisis del lenguaje corporal y muchos pidieron por supuesto este encuentro entre Nicolás Maduro y el expresidente de Colombia Samper y la reacción que hubo entre ellos, que filtración podría haber, muchos se preocuparon y muchos escribieron que qué significaba ese tipo de saludo, por qué se saludaron de esa manera, no vamos a aclarar sus dudas hoy a través del lenguaje corporal y la neurolingüística, veamos el video y lo analizamos juntos. La bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro se reúne con el expresidente de Colombia y este secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper. El objetivo de este encuentro es repasar la agenda de cooperación e integración en América Latina y el Caribe. Podemos apreciar que viene acompañado de Clara López Obregón, senadora de la República por el pacto histórico desde el año 2022. De igual manera hay que destacar lo que es también la presencia, la primera combatiente Silvia Flores, la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien se encuentra en esta actividad y destacar también la participación de Marco Enríquez Ominami, fundador del grupo de Puebla y expolítico chileno. Como podemos apreciar en las imágenes, un encuentro de fraternidad, un encuentro de hermandad, destacar lo que significa esto para la integración de los países en la región. Debemos destacar que Ernesto... Ernesto Samper visita Venezuela y se reúne con el representante del régimen Nicolás Maduro y por supuesto muchísimas personas empezaron a preguntar qué significaba este tipo de lenguaje corporal y por qué todos los que estaban en esta reunión tenían un lenguaje corporal tan cuidado, tan medido, cada paso, cada saludo. Quiero expresarles que sí, considero que el régimen de Venezuela ha cambiado de asesor, quizás tienen a un nuevo analista, a un nuevo profesor, un nuevo guía en el tipo de lenguaje corporal que deben tener porque cuidaron cada uno de los movimientos. Fíjense que Nicolás Maduro una de las primeras señales fue precisamente colocarse la mano en el pecho o la mano en el corazón que vendría a ser un mensaje de unión y de hermandad, pero como siempre las filtraciones de información ocurren, si pueden devolver un poquito la imagen, la mano de Nicolás antes de frotarla, antes de entregarla, él la estaba frotando y normalmente cuando nosotros frotamos antes, mira ahí está el puño, ahí está el puño, frota y luego abre. Normalmente cuando tenemos esta señal, si la pueden devolver sería genial, devolver, mire, devuelvan la mano, un poquito abre la imagen y te vas a dar cuenta que él frota la mano primero y luego suelta la mano, bien interesante, ahí viene la imagen, frota, suelta y extiende, bien importante esta señal en neuratoria, en neurolingüística y lenguaje no verbal porque es voy con fuerza, determinación a lo que quiero lograr, pero además hay intereses ocultos, por eso es puño, hay puño, frota y luego extiende y esta señal según el lenguaje corporal y la neuratoria la podemos leer, la podemos traducir como una forma de darse poder el propio Nicolás Maduro y tratar de proteger sus intereses económicos, entonces hasta qué punto, qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que va a pasar ahí. Samper por su parte si se dan cuenta tiene la mano completamente extendida, abierta completamente y en neuratoria y en neurolingüística normalmente traducimos esto a que estoy abierto y dispuesto a todo lo que me quieras dar, todo lo que tú me quieras dar Nicolás Maduro yo lo puedo recibir y lo puedo dar. Presidente Samper o expresidente Samper, qué es lo que le ofrecieron, qué es lo que le van a dar, que usted abre esa mano grandota porque lo quiere todo, será yo uno el movimiento de Nicolás más tu extensión de mano, me da solamente una cosa, ustedes qué opinan, qué piensan que podría el presidente o el expresidente de Colombia Samper recibir de esta reunión, pero además quiero destacar que la dama que acompañó a Samper en la forma en la que saluda a Cilia Flores con tanta distancia, sin intención de casi contacto físico a diferencia de la actual primera dama de Colombia que sí abrazó a Cilia, que sí estuvo muy cercana a ella, nos damos cuenta que este saludo fue mucho más separado, alejado, el tipo de lenguaje corporal y el tipo de distancia entre ellas, que aún si tenían una mesa o algo al frente, creo que el paso debería haber ocurrido para ver unión, esto no quiere decir que quizás probablemente esta dama sí tiene mucho más recelo o está mucho más preocupada por la visita que se puede hacer o que se pueda tener luego de esta reunión, pero además Cilia Flores y Delsi también cuando estaban sentadas tenían un lenguaje bastante extraño y esto, esto sí podría ser una hipótesis personal analizando lo que viene a ser la cultura internacional o el lenguaje corporal internacional y es que ellas como dama en esta imagen se veían mucho más cerradas, mucho más dobladas y hasta entregadas y esto normalmente se ve mucho más en la cultura árabe o en la cultura musulmán o por supuesto en esta cultura rusa y sabemos que estos países están teniendo cierto control en nuestro país con el régimen de Venezuela, podría entonces esto estar ya poniendo en tela de juicio el comportamiento que están teniendo las líderes o representantes del régimen de nuestro país para verse más sumisas o más entregadas al dominio masculino, esto me parece muy extraño porque yo les voy a decir algo, siempre la mujer venezolana ha destacado por tener guaramo, por tener fuerza, por hacerse sentir cuando está en un lugar, ¿por qué Cilia y Delsi ahora se quieren ver como unas conejitas tranquilitas y serenas o es que los gobiernos internacionales están pidiendo que de esta manera se comporten? Dejen sus opiniones, sus comentarios por supuesto en las plataformas digitales de EBTV y vamos a ver qué va pasando en el camino pero algo extraño si está ocurriendo, pero pasando a otro tema y quizás aclarando un poco la energía, Adele estuvo en un lugar nocturno celebrando, disfrutando y tuvo una reacción bastante interesante mientras escuchaba un tema específico y todos estaban preguntando qué ocurría, qué estaba pasando con ella que tenía ese lenguaje corporal, veamos el video y lo analizamos juntos. Adel cantando música de Carey Perry y la verdad yo quiero decirles que es un que esto, esta lectura que yo podría dar, esto voy a decir que sí es una hipótesis muy personal, para mí Adele canta esta canción en la ducha, ella la canta en la ducha y la baila en la ducha por el tipo de lenguaje que hubo, además que levantaba mucho la cabeza, generalmente cuando nos estamos bañando tenemos esa tendencia, pero ahora sí haciendo un análisis del lenguaje corporal nos podemos dar cuenta que Adele tenía una gran coloración roja e intensa en la piel mientras cantaba esta canción y son señales de mucha adrenalina, de mucha alegría, de mucha felicidad ante este tema. Mi gran pregunta es si es que ahora Adele va a empezar a cantar música más movida, será que tendrá conciertos con bailes, nos damos cuenta que realmente Adele disfruta este tipo de música, disfruta este tipo de ritmos y además disfruta crear coreografías. Ustedes qué opinan, qué tal sería un encuentro entre Carey Perry y Adele, qué tal sería una conexión y una mezcla, pero se dan cuenta además que yo, o sea, abre las manos, abre los dedos, extiende su lenguaje, dispuesta a recibir todo y querer tenerlo todo, pero repito, según el lenguaje corporal y la neoratoria les puedo decir que Adele estaría totalmente dispuesta a cantar con Carey Perry, deberían hacer esa unión y ver qué ocurre y la mujer quiere tener más diversión y más entretenimiento en su escenario. Dejen sus comentarios en las plataformas digitales y aquí en nuestro canal de YouTube también de EBTV, recuerden que si quieren seguir descubriendo de verdades y mentiras tienen que estar siempre conectados a Chica al Día. Si tú estás llegando a Miami, necesitaras un buen auto y que no te pases como a mí, que me fui al lugar incorrecto, hoy lamento no haber ido y denco, los tipos que en verdad de estar no fallan, que en la ciudad y en la playa, no hay competencia baby, somos los que damos la...